El Departamento de Policía Meta entregó un balance del Plan Navidad inspirados en usted, el cual garantizaba la seguridad de los villavicenses y de los metenses durante estas fiestas decembrinas y las festividades que se hicieron en los municipios a principio de este año 2018. El Comandante de la Policía Meta, Nicolás Alejandro Zapata Restrepo, nos cuenta este balance. Bueno, fueron 45 días en este Plan de Seguridad de Navidad inspirados en usted. Aquí yo voy a resaltar básicamente tres cosas. La primera, el tema de la pólvora. Un año más que el Departamento de Meta, por lo menos la responsabilidad de nosotros como Departamento de Policía Meta, reporta cero quemados por pólvora. Más de dos son heladas y media incautadas. Eso representa 5.000 artefactos pirotécnicos que de alguna manera nos hubieran generado bastante daño y no hubo quemados este año por pólvora. Hizo un resultado exitoso, positivo, favorable. Segundo, el tema que sí hay que recabar este año es el tema de la accidentalidad. La accidentalidad aumentó en un 3% por casos definitivamente donde está inmerso el alcohol y donde está inmersa la imprudencia de las personas. Este fin de semana por lo menos hubo tres muertos en accidentes de tránsito. En el municipio de El Dorado particularmente estuvimos pendientes en un caso que hubo en el municipio de San Martín, en la vía pública por imprudencia. Allí muere un motociclista, el que fue atendido en la vía pero desafortunadamente fallece. Y todo el tema, digamos, de convivencia. Y aquí yo resalto el comportamiento ciudadano. Estuvimos en Puerto Gaitán y Granada. Y la verdad era en Puerto Gaitán que hemos sentado más de 10.000 personas en el río. Y que no haya ningún inconveniente, realmente es un resultado notable. No hubo homicidios el fin de semana. Solamente hubo un caso de homicidio el viernes en la inspección de San Juan de los Adalos, del departamento límite sobre el Caquetá, donde infortunadamente fallece un soldado, un muchacho que estaba prestando servicio militar, en una situación ya muy particular de él, que estamos investigando. Pero por lo demás el departamento, en lo que fue la movilidad, más de 160.000 vehículos en las vías del departamento transitaron sin ningún inconveniente. Una articulación muy buena en las vías. Y creo que ahí es un buen preludio para lo que significa este inicio del año 2018.